hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para la legión y en esta ocasión traeremos el capítulo número 2 de mancos por un sueño así es señoras y señores mancos por un sueño esta sección en donde los que no pueden llegar al legendario los que no pueden subir a inmortal o algunos incluso que no pueden llegar a diamante tendrán la oportunidad de conocer cuáles son las técnicas para poder alcanzar esa meta el día de hoy les entregaremos algunos consejos para poder conformar en forma efectiva nuestras alineaciones y así sacarle el mayor provecho a nuestras unidades en duelo galáctico para ello les daremos algunos consejos para que ustedes mismos puedan ir creando sus propias alineaciones y así puedan ir sorprendiendo a sus rivales observaremos también algunas alineaciones ocupadas en este yamir que no ha sido ni menos que sorprendente y ya sin más preámbulos vamos a la explicación lo primero que debemos considerar para la construcción de nuestra alineación es la cantidad de energía máxima que vamos a utilizar en cada ronda y para ello lo ideal sería no pasar el gasto total de 8 para que cuando ya estén en una ronda avanzada de la pelea puedan utilizar todos los combos posibles dentro de nuestra alineación así también y muy importante es considerar qué habilidades podremos utilizar dentro de los primeros turnos que es donde se tiene la menor cantidad de energía si vemos por ejemplo en esta alineación podemos entender que canon al generar su propia energía en el primer turno sería un gasto de cero lo que nos dejaría utilizando el cosmos hada del pantano tres de energía disponible de las cuales dos vamos a utilizar en el primer turno con himnos dejándonos un resto de una energía sin embargo como atena puede generar energía con su habilidad nos va a dejar la energía suficiente para poder luego de utilizar un ataque básico de tanatos hacer la protección hacer la habilidad de dragón dejándonos cero de energía pero con el combo fundamental de esta alineación activado también es importante considerar que en el segundo turno tendremos una cantidad muy limitada de energía sin embargo en la alineación que les presento y que también es bastante útil en la segunda ronda al haber realizado los combos completos el único gasto importante de energía es el de canon y nos dejará dos de energía libre ya sea para utilizar el ataque fuerte de tanatos o guardarlo y así utilizar el doble turno de chun del inframundo que en este caso lo más recomendable sería con canon ya avanzadas las rondas y con ocho de energía los combos serán más sencillos de utilizar y generalmente con la alineación que ven en pantalla vamos a gastar hasta un máximo de 8 de energía que es el máximo que tendremos disponibles en rondas avanzadas en una ronda normal generalmente vamos a encontrar que con canon vamos a gastar 3 de energía con himnos ya que cada cinco turnos recién va a requerir utilizar energía para hacer su habilidad es muy probable que no la ocupemos con atena si la tenemos en un buen nivel maxiado no utilizaremos energía tampoco con tanatos utilizaremos dos de energía para poder realizar su ataque fuerte con chirio divino utilizaremos dos de energía ya sea para atacar o ya sea para poder recuperar nuestra vida lo que no siempre se va a utilizar y finalmente con chun del inframundo utilizaremos uno de energía para dar doble turno si consideramos la cantidad de energía podremos ver que tres de canon dos de tanatos dos de dragón divino y uno de chun divino es 8 es por esta razón que es muy importante tener contada nuestra energía ya que si no lo hacemos podremos encontrarnos en la desagradable situación de no poder utilizar nuestro combo porque nos falta a lo mejor uno de energía también a su vez es importante considerar la velocidad de nuestros personajes ya que va a depender mucho del el combo que queramos hacer por ejemplo si nosotros dejáramos a atena detrás de dragón divino obviamente no podríamos utilizar el combo completo en la primera ronda a su vez también considerando que la habilidad de dragón es la de proteger a tus aliados dejar a tanatos por delante de atena también nos quitaría la posibilidad de poder darle el máximo sustain a uno de nuestros principales atacantes a su vez es muy importante no centrar tu alineación en un solo personaje y entregarle distintos distractores o darle distintos dolores de cabeza a tu rival para que él no pueda centrarse solamente en un personaje por ejemplo si nosotros lleváramos solamente un atacante lo más probable es que nuestro enemigo se empezara a centrar en él y si lo llega a eliminar nosotros estaremos prácticamente perdidos es importante considerar también dentro de la construcción de nuestras alineaciones un plan b en el caso de que algo salga mal recordemos que el rival también juega y ante estas situaciones inesperadas necesitamos saber cómo reaccionar es por esto que es importante por ejemplo entender si es que perdemos uno de nuestros principales atacantes como canon de gemis en esta alineación ver cómo reaccionar sabemos que en ese caso tendremos protegido a tanatos con el chirio divino y lo más importante será y tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible para que él pueda hacer el daño necesario y ganar la partida a su vez también en esa misma alineación dragón divino puede ser tu plan b ya que con las contras que él realiza una vez avanzado los turnos puede dar vuelta muchas partidas que se ven en un principio perdidas totalmente finalmente es importante considerar cuáles son los personajes que utilizaremos como reemplazo en el caso en que en duelo galáctico nos baneen a uno de nuestra alineación titular así por ejemplo tener un atacante de reemplazo en caso que nos baneen a canon que es bastante baneado tener un sustain lo suficientemente potente para poder intentar reemplazar a Hypnos otro personaje muy baneado y por ejemplo también otro personaje de sustain que se banea bastante cuando lo ven es dragón divino el cual puede ser por ejemplo reemplazado en esta alineación por June y tendrás un sustain gigante con la curación de Hypnos por último pero no menos importante es fundamental que practiques con la alineación que hayas desarrollado para que conozcas a cabalidad cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a continuación le daremos un vistazo a las alineaciones utilizadas por Wasp, Zalander y Vanessa en esta semifinal que fue increíble y que tiene a Wasp finalmente como finalista de este Yamir de aniversario una de las alineaciones que mejores resultados le ha entregado a Wasp, Zalander en este Yamir es esta conformada por Ichi, Thanatos, Chun de Armadura Divina, Minos, Chion de Aries y también por Evil Saga considerando que tenemos 3 de energía en el primer turno podremos utilizar a Ichi para poder acelerar a uno de los personajes con los cuales puede empezar a hacer su combo ya sea por ejemplo el personaje de control o como fue en esta pelea que le dio más velocidad a Thanatos para poder superar en velocidad a Hypnos y marcarlo en el turno 1 eso le entrega una posición muy ventajosa en el resto de la pelea a su vez también si vemos que avanzada la pelea tendremos las 8 de energía no es descabellado pensar que puede utilizar tanto a Minos como a Chion de Aries y también a Thanatos en un solo turno sobrándole incluso aún 2 de energía que podría utilizar ya sea con Chun de Armadura Divina o a lo mejor utilizando uno con Ichi que si en ese momento tiene disponible su habilidad para acelerar podrá utilizarlo por su parte la formación que Vanessa llevó y que se conforma con Yune, Hypnos, Luna, Mu, Papillon y Chion de Aries es una formación mucho más compleja de utilizar pero que tiene un gran potencial sobre todo de protección y daño de contragolpe por los escudos de Mu Renacido el sostén que le entrega Hypnos con Yune es brutal y también Chion que tiene la posibilidad de eliminar la posibilidad de control y que tiene un ataque que igualmente es brutal sin embargo la complejidad que tiene esta formación es que en el primer turno no puedes hacer los combos completos y tienes que ir esperando a medida que vayas generando energía lo recomendable en esta formación es partir usando Yune e Hypnos para poder tener el sostén necesario y a contar de la ronda 2 empezar con los escudos de Mu a la espera de contragolpear con el máximo ataque posible y listo amigos estos son los consejos de hoy para que puedan armar de mejor manera sus alineaciones y puedan sacarle el máximo provecho a sus personajes mientras nosotros vemos esta increíble pelea entre Wasp Salander y Vanessa te pregunto en qué otra cosa te fijas a la hora de construir tus alineaciones puedes dejarlo en los comentarios por mi parte me despido te dejo esta pelea completa para que la disfrutes y recuerda si te ha gustado este video compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevo contenido nos estamos viendo, un abrazo gigante, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!